Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Yanni. Este es un canal de punto de cruz, donde regularmente platicamos de telas, de hilos, de proyectos y de tópicos relacionados con el punto de cruz. En esta ocasión no tenía planeado grabar este video y ya tengo un par de semanitas que no he grabado, entonces dije, vamos a grabarlo, voy a poner aquí el celular y a grabar unos cuantos minutitos, sobre todo para saludarlos, saludarlos y saludarlas, y hablar un poquito de estos temas que tanto nos gustan, que es el bordado en punto de cruz. Estos días he estado bastante ocupada en el trabajo, en la casa y demás, entonces como que a veces se nos va un poquito el motorcito que nos impulsa a dar prioridad a estas labores que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan y se van rezagando y van quedando en un segundo término, pero aún así la seguimos guardando y seguimos teniendo esa motivación que nos dan estos bordados. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de las bordadoras que hacemos canal, el poder conectarnos a través de esos videos y abrir esta ventanita y platicar con bordadores y bordadoras alrededor del mundo y aunque no estén aquí con nosotros en nuestro cuarto de costura, los sentimos cercanos y se acaba esa distancia. Entonces, es por eso que dije, vamos a grabar aunque sea unos minutitos para saludar a nuestros amigos y para poder mostrar un poco de lo poco que he hecho. Les decía que en estas semanas que no he podido grabar, he estado bordando un poquitito y sigo con esta tendencia o este plan inicial que tomé a principios de año de trabajar en mis proyectos en proceso. Estos son proyectos que llamamos WIP, que son Work in Progress, que son proyectos que tenemos trabajando, que no hemos finalizado y hay varias escuelas donde en ocasiones hay bordadores que solo se dedican a ese único proyecto y hasta que lo terminan comienzan otro y hay otros bordadores que empiezan dos o tres proyectos y ya vemos otros bordadores que empezamos 80. Entonces, no hay una manera correcta de hacer las cosas, es de acuerdo a como nosotros nos vayamos sintiendo, como vayamos atacando nuestros proyectos. En ocasiones nos hace falta esa motivación de un nuevo inicio y en ocasiones esa es la motivación del único proyecto en el que estamos trabajando, lo que nos hace terminarlo y poder continuar con otro, ¿no? Entonces, sí, habemos bordadores que tenemos uno o dos o cien proyectos y hay bordadores que solo tienen uno a la vez. Entonces, yo en este año decidí tratar, fue como el propósito, tratar de trabajar en proyectos que ya tuviera comenzados para no estar iniciando nuevos proyectos y que esos se quedaran tan rezagados. Y bueno, digamos que ha sido, dicen los americanos, 50-50. Sí he empezado algunos proyectos, pero sí he podido terminar varios bordados que tenía a la mitad. Entonces, esto me ha servido mucho también como motivación de retomar esos bordados que tenían ya varios años guardados en sus bolsitas y ahorita poder retomarlos y finalizarlos y verlos terminados. No soy una bordadora que busca o que tiene como objetivo el terminar un proyecto. Es una cosa que me da mucha alegría y que me da un orgullo de saber que tengo un proyecto terminado, pero soy más una bordadora de proceso. Disfruto todas las etapas que conllevan el bordado, desde escoger la tela, escoger los hilos, hacer algunas adaptaciones en el diseño, cambiar ciertas frases, hacer traducciones de frases que vienen en otro idioma. Y todo esto lo voy disfrutando paso a paso. Y una vez que lo termino, es parte de todos estos pasos, ¿no? No es el objetivo. El objetivo es disfrutar toda la trayectoria, toda la aventura. Y una vez que lo tengo terminado, bueno, me da esa alegría, me da esa satisfacción. Pero ya paso, ahora sí que paso a lo siguiente y es volver a enamorarme de un proyecto, el volver a buscar materiales, el volver a buscar telas o, en su caso, regresar a uno de los que ya tengo en proceso y volver a trabajarlo y volver a enamorarme de él. Que es el caso de este proyecto que elegí de continuar este año, que es de Chatelain, que se llama Misty Morning Viña. Y es en el que he estado trabajando estos, en el mes de mayo y este mes de junio. Y es un proyecto que yo adquirí en 2005. Y lo comencé en 2005 y ya después lo dejé guardado. Y he estado retomándolo en diversas etapas de estos años. Y he estado trabajando poco a poco en él. Y cuando llega un momento en que me siento como cansada, como agobiada, bueno, lo guardo, retomo otros proyectos o inicio otros bordados y regreso a él. Pero aquí yo creo que voy a darme la oportunidad de terminarlo, espero. Cuando lo retomé, estaban hechos la parte de los, de los pavos reales y faltaba todo lo que era el borde externo, que son todas estas enrejados y todas estas columnas. Y es en lo que he estado trabajando. Ya ahorita me falta terminar el enrejado de esta, de estas columnas, ya están terminados las flores y el punto de cruz y las puntadas especiales. Me falta hacer este enrejadito que se ve aquí como rombos, hacerlos aquí, delinear también estos floreros, poner unas puntaditas especiales aquí en este jarrón. Si se fijan aquí, esta esquina que ya está terminada, se ve el trabajo del delineado, que cambia muchísimo. Aquí, por ejemplo, estos dos floreros con lilas, que tiene como hortencias, no están delineados. Y ya cuando se aplica el delineado o el backstitch, cambia muchísimo el diseño. Entonces, falta de esta esquina terminar esa parte del delineado y ya únicamente faltará una de las cuatro esquinas. Y me he encontrado, cuando retomé este bordado, lo platicaba en otros, en otros vídeos, que en un principio, cuando yo bordaba mis proyectos de chateline, era un poquito esa, esa presión, esa estrés de, de buscar que fueran las puntadas exactamente como lo indicaba Martina, las puntadas especiales, si eran a un hilo, si eran a dos hilos, si era en el tono exacto. Entonces, tenía que estar yo muy al pendiente del gráfico. Entonces, ahorita, en estas últimas semanas que lo he retomado, creo que he tenido o me he dado permiso para tener un poquito más de libertad al momento de estar bordando mi proyecto. Esto es, estoy tratando de seguir las instrucciones del gráfico tal cual, pero si hay alguna puntada especial que va con un hilo y ya tengo mi aguja cargada con dos hilos, lo hago con un hilo. Este, o lo hago como, como traigo la aguja con dos hilos, ¿no? O sea, no, no he estado tan, este, encasillada en lo que, en lo que me dice el gráfico. Sí trato de seguirlo en lo más posible, pero las instrucciones de Martina son muy específicas y son extensas y te dice, este, qué es lo que tienes que hacer en cada, en cada paso y tienes que leerlas y tienes que estudiarlas. Y ahorita estoy tratando como, eh, la mayoría de los diseños de chateline son tipo mandala, o sea, están, son diseños que, que se repiten en, este, hacia la parte exterior, se van, como digo yo, se van haciendo en espejo. Entonces, eh, lo que he estado tratando de hacer es copiando lo que ya tenía bordado y replicándolo, replicándolo en el otro lado. Y en ocasiones me fijo en el gráfico y es un color un poco más claro o es un color un poco más oscuro, pero en este mar de puntadas, de flores, de columnas, de delineado, creo que el que haga una, una rosa en, en una de las columnas, en un color más oscuro o más claro que el que me indica el, el gráfico, no representa un gran cambio al momento de, de tener todo el trabajo terminado. Y por el contrario, me representa el estar bordándolo un poco más tranquila, el estar disfrutando el proceso, porque no estoy tan estresada de, viendo los hilos, viendo mi tela, viendo el gráfico, este, racionalizándolo, cómo lo tengo que hacer, regresando a mi tela, tomar el hilo adecuado, sino ya estoy buscando como un aspecto mucho más orgánico y, y, y natural en el, en el bordado. Yo sé que este es un proceso o a lo mejor una forma de pensar que no se puede aplicar en todos los diseños. Por ejemplo, si van a bordar un heaven and air de cobertura total, pues ahí no nos da la libertad de que no, pues yo voy a escoger otro color, voy a escoger, este, saltarme dos o tres puntos para un lado, para el otro, porque ahí está muy esquematizado el, el punto de cruz que tenemos que hacer para que se respete la figura general, ¿no? Y en cambio, en lo que son los samplers y en lo que son este tipo de diseños, podemos jugar un poquito más con esta creatividad que tenemos y cambiar ciertas puntadas, ciertos colores, este, ciertas ubicaciones y, y no estamos tan esclavizados a un proyecto que no permite ningún cambio, ¿no? Entonces, creo que ahorita que lo he retomado, sí me he dado permiso de, de jugar un poquito con, con, con no, no seguir las instrucciones al pie de la letra. A ver qué resulta. Uno de los cambios también que hice fue cerrar las esquinas, porque en el diseño original, estas esquinas no iban cerradas, entonces yo decidí cerrarlas, porque se veía un poco como inconcluso el, el diseño si no llevaba esta parte aquí, entonces decidí cerrarlas y decidí formar con el delineado esta misma, seguir esta misma greca que está en, en, aquí en horizontal, hacerla en diagonal para que no se perdiera el, el diseño, ¿no? Entonces creo que se ve muy bonito, se ve, se ve cerrado, se ve como encapsulado el diseño, es algo que me gusta y, este, le da, le da también ese aspecto de simetría, que a mí, a mí me gusta mucho, este, los diseños que son muy simétricos, que de un lado van igual al otro, entonces, porque así tampoco me pierdo, ya sé que lo que hago de un, de un lado lo tengo que replicar del otro y es algo que disfruto mucho. Entonces, he estado trabajando, les digo, con mucha más libertad, mucho más tranquila y creo que un poco más rápido por ese aspecto de que voy, voy buscando la manera en la que he hecho los, los puntos anteriores o las esquinas anteriores y lo, lo voy replicando en, en el trabajo que voy realizando. Inclusive, este, he detectado que hay algunos errores en, en algunos de los, de, de las esquinas, de las columnas, de las flores que he hecho, pero igual estoy repitiendo ese mismo error, error, del otro lado para que no, no pase nada, ¿no? Y no sé qué tanto Martina, porque ya falleció en 2017, estaba abierta a que se hicieran modificaciones de, de sus diseños. Ella era una diseñadora alemana, muy estructurada, tenía un ojo para el color maravilloso, vemos los colores que escogía y aunque son tonos a veces muy, muy similares, van generando esa, esta gradualidad en el diseño. Este, les digo, en estos macetones que a veces son en color lila y luego hay otra seda que es muy parecida y luego otra que es también muy parecida, pero esas pequeñas diferencias brindan al diseño la vida que tienen, ¿no? Entonces Martina era una, una artista maravillosa en, en ese aspecto de, de elegir los colores de sus hilos, los colores de sus sedas y este, y no sé, no, no estoy segura qué tan abierta estaba a que modificáramos sus diseños, pero creo que una vez que, que tenemos nosotros el, el gráfico de, de un, de un diseñador, de un artista, de, de alguien que, que genera estos patrones para punto de cruz, tenemos la libertad de poder respetar el gráfico al 100% o personalizarlo de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestras posibilidades en cuanto al cambio de material y creo que eso ya está dentro de, de, de nosotros como bordadores. Este, a lo mejor va a haber algunos diseñadores que no estén muy de acuerdo, pero creo que ya al, al momento en que nosotros personalizamos nuestro bordado, ya está dentro de, de nosotros como bordadores hacer esa, tomar esas decisiones. Entonces, muchas veces, o en muchos de los casos, el, el bordador sigue el gráfico al 100% con los materiales, con las puntadas, pero en ocasiones echamos a, a volar nuestra imaginación y decimos, le voy a cambiar un poquito, este, voy a jugar con otras opciones. Lo vemos mucho en, en diseños donde se cambia la, el color de la tela de fondo y le da otro aspecto al bordado en general. O hacemos sustituciones, por ejemplo, en algunos vestidos, en algunas colas de las sirenas y cambiamos el, 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 los tonos originales y entonces estamos haciendo una interpretación de, de un diseño ya hecho, ¿no? Y siento que eso es muy válido, el, el poder jugar con, con estos aspectos, en ocasiones por, por creatividad y en ocasiones porque son los materiales que, con los que contamos a la mano, ¿no? Podemos sustituir avalorios, sustituir cristales, agregar cristales, este, agregar puntadas especiales, hay, por ejemplo, ahorita están haciendo el bordado de, del sal de Alicia, por, um, eh, Old Forest, la casa de diseño, y, 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 a pesar de que hay muchas bordadoras y bordadores alrededor del mundo haciendo este mismo proyecto, los resultados que vemos son completamente diferentes de un bordador a otro, ¿no? Eh, inclusive están poniendo puntadas especiales en algunos de los detalles, en algunos de los motivos, este, sustituyendo colores, jugando con las opciones de, de, de los colores de las telas, inclusive Old Forest dio la opción de hacer este diseño a tres tonos o, o multicolor, entonces, digo, ahí se abre esa ventana de que, a lo mejor los tres tonos que quiero escoger no son los que ellos indican, sino voy a escoger otros tonos diferentes, o voy a hacer una combinación, no a lo mejor de todos los colores, este, ni siquiera de los tres tonos, sino voy a jugar, entonces, ahí el mismo, la misma casa de diseño te brinda esa, esa puerta o esa ventana para poder jugar con, con nuestra creatividad, entonces, eso es muy bueno y es un aspecto muy interesante dentro de, de nuestros bordados, el, tener la oportunidad de jugar con los resultados y, y con el uso de materiales. Lo vemos, por ejemplo, en estos diseños tipo samplers que son tan tradicionales que pensaríamos que no dan pie a cambiar alguna cosa y lo hacemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este bordado en rojo, que originalmente no era en rojo, era en azul, verde, entonces, yo lo, lo interpreté como un bordado, este, en rojo, eh, parecido a los, a los samplers tradicionales de Bristol, entonces, ahí se le da otro toque. Este pajarito que me encanta, también era en otro tono, las letras estaban en la parte de, de, las palabras estaban en la parte de abajo, invertí la, la ubicación. En el caso de este sampler de hands across the sea, hice un cambio total, agregué puntadas especiales, este, como, como me iba pidiendo los espacios, entonces, creo que, que tenemos esa libertad, si, si es, es algo que decidimos hacer, ¿no? Entonces, eh, digo, no se diga en el caso de mirabilia que me gusta mucho jugar, no tanto con las conversiones de los vestidos, porque regularmente me gustan los colores de los trajes, pero sí con las telas que le pongo al bordado, y para que cree este contraste entre el color del diseño original y la, 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 la tela donde lo bordo, ¿no? Entonces, es un mar de posibilidades, eh, en ocasiones me preguntan, ¿no? Oye, Gianni, ¿qué tela me recomiendas para tal o cual diseño? Bueno, depende mucho de, de, del gusto de cada quien, de qué queramos obtener como resultado final, si queremos orientarnos más hacia el diseño original sin variarlo tanto, o si queremos dar, por así que una vuelta de tuerca y, y obtener un resultado completamente diferente. Entonces, en ocasiones hay, 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 hay que saber qué es lo que estamos buscando y tratar de obtener la mejor, la mejor opción. Pero bueno, les, les comentaba de aquí de mi, de mi, de mi chateline, de, de Miss Timorning Viñan, este, que he estado bordándolo, espero en este mes ya tenerlo terminado, ya falta menos, ya, este, después de 16 años ya, ya haberlo concluido, ¿qué tal? Y en la parte de, de aquí arriba, ustedes ven que, que pongo una, una marquita, este, esto lo comento en, en varios de mis videos, eh, este, eh, estos bordados se bordan, eh, igual que otro tipo de bordados, o de samplers, o de mirabilias, donde no se gira la tela, para que la orientación de la, de la cruz no cambie, entonces, como son muy similar, o sea, es similar el diseño, siempre pongo una marca para saber cuál es el, la parte de arriba de la tela y no irla girando. Cuando trabajan en un chateline sobre un bastidor, un bastidor de, de, de pie, bueno, pues, este, ponen la, la tela de esta manera, entonces, ahí es más difícil que la, que la giren, este, se, se sostiene de esta manera, entonces, ustedes van bordando, y, 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 y no hay, no hay tanto peligro de girar la tela al revés, pero cuando bordan en, en, en bastidor de mano, o como en mi caso, que, que, que bordo sin, sin bastidor, únicamente en mano, si es muy útil tener la marca en la parte superior, para no involuntariamente estar girando la tela. Me preguntan también en ocasiones, este, como bordo en mano, tengo varios videos de, de borda conmigo, donde a lo mejor se ve de manera muy cerquita, como tengo, eh, sujetada la, la tela y como voy haciendo las, las puntadas, pero, es, es, es como complicado explicar en palabras, el, 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 mi proceso de bordado a mano, yo con, con, con la mano dominante, pues, la, la tengo al frente, y la mano donde sostengo la tela, procuro, este, estirar la tela para hacer un poquito el efecto de, de, de bastidor, y entonces, con esta, con esta mano, este, ya sea que, sobre estos dos dedos, o, o, en tres dedos, trato de estirar la tela, y al momento de bordar, con, con mi mano derecha, yo soy, yo soy diestra, hago el movimiento de, de costura, donde meto y saco la aguja en un solo movimiento, entonces, ahí, este, en la parte de abajo, yo, tenso la tela, tenso, digo, estiro la tela, o, 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 posiciono la tela, este, que me permita, eh, con mi mano derecha, meter y sacar la aguja, y obtener el, 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 no, no arrugar la tela, o, o no deformarla, ¿no? Y esto me permite estar haciendo mis cruces de manera uniforme. Creo que también es un proceso de práctica, este, porque, eh, a veces me comentan que empiezan a bordar así en mano, y les da un poquito de trabajo, o, o tensa, jalan mucho el hilo, o la tela no, no queda lo suficientemente derecha, o, o tensa, para poder hacer la puntada, entonces, creo que es un proceso de práctica, de estar, este, poco a poco, encontrando la manera en la que puedan bordar. Yo, todas estas puntadas especiales, las hago sin, sin bastidor. Esta tela, donde estoy bordando, es una tela lugana. La lugana tiene un poco más de cuerpo, no es tan, tan delgada, como el lino, y no llega a ser tan gruesa como la ida, pero tiene el cuerpo suficiente para que me permita, al momento de bordar, eh, crear este espacio, este, derecho y lo suficientemente tensado para que pueda hacer yo la puntada, ¿no? Entonces, a veces cuando bordo el lino, este, ahorita, regularmente bordo en un lino 40 o un lino 36, donde la puntada es muy pequeñita, es el equivalente a una ida 18 o una ida 20, con mi mano en la parte de atrás, tenso lo suficiente o estiro la tela lo suficiente para poder hacer la puntada y que me quede derecha, ¿no? Que me quede derecha esa cruz, porque son crucecitas muy pequeñitas. Pero les digo, es a veces difícil explicar con palabras un método que has desarrollado o una forma de bordar que has desarrollado. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, eh, podemos, mmm, buscar o ir practicando nuestro método de bordado y ir encontrando nuestro, nuestro propio, nuestra propia manera de bordar. A lo mejor no es completamente igual a alguien más que vemos que está bordando, este, pero nosotros vamos definiéndola y vamos perfeccionándola. Entonces, sí, sí, me preguntan en ocasiones, bueno, ¿cómo, cómo logras bordar sin el bastidor? Y creo que es eso, es estar encontrando esa manera, estirando un poquito la tela, este, y, y acostumbrándose a la manera en la que, en la que vamos bordando. Es a lo mejor complicado ponerlo en palabras, pero, este, les menciono en ocasiones, a mí se me hace, eh, asombroso, la manera en la que bordan a dos, a dos, eh, manos, con la tela sujeta en el bastidor. Y como lanzan la aguja, la toman y la regresan y, y, y de abajo la vuelven a lanzar, para mí es algo fuera de este mundo. Y es algo que, 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 que admiro muchísimo y es un método diferente de, de bordado, ¿no? Entonces, yo entiendo que a lo mejor a mí se me hace este método de costura y de costura en mano muy sencillo. Este, decía Pili del, del, del canal, del canal, eh, Brujillizas, dice, bueno, pues yo como bordo, yo pensaba que todo mundo bordaba así, entonces, y que no había que explicar nada, ¿no? Bueno, pero, eh, es, es muy común que nos encontremos, este, con personas que bordan diferente que nosotros y nos dicen, es que no entiendo cómo bordas tú. Entonces, son, son diferentes maneras de, de, de tomar, eh, la tela, de tomar los hilos, de tomar este proyecto. Puede ser con bastidor, puede ser en mano. Y es muy útil el estar viendo estos videos, por eso a veces, eh, que vemos videos de, de borda conmigo. Eh, en ocasiones nada más los estamos oyendo y estamos bordando a la par que, de la persona que tiene el video. Y en ocasiones es también muy útil el estar viendo cómo lo hace para empezar a, a descifrar la técnica que utiliza y ver qué nos puede servir para nosotros, para, para aplicar en nuestros propios bordados, ¿no? Entonces, sí les digo, es, depende del proyecto, depende de la tela, este, hay muchas personas que bordan los chatelain en mano, este, y hay muchas personas que, que bordan el chatelain en bastidores de pie y que tienen que tener la tela muy, muy tensa y que tienen que tener toda esa preparación para que les vaya quedando, este, de manera adecuada su bordado. Entonces, es un, un mar de posibilidades. Pero lo importante al final del día creo yo que es disfrutar de lo que hacemos, encontrar ese punto exacto, ese método de bordado que nos funcione, que nos sirva, que nos permita estar avanzando en nuestros proyectos y sobre todo disfrutar del proceso. Entonces, en el momento en que encuentres ese método tuyo, que puede ser diferente a otros bordadores, puedes empezar a perfeccionarlo, empezar a mejorarlo y lo vas a seguir disfrutando. Y por supuesto que podemos mejorar técnicas y cambiar ciertas prácticas y ciertas cosas, pero será un proceso muy, muy personal. Y bueno, también en este mes de junio decidí, hablando de que quería este año dedicarme a proyectos ya empezados, empecé uno nuevo. Sí, cómo no. Decidí empezar un sampler con motivo de un evento que se está llevando a cabo en la comunidad de bordadores. Entonces, este tipo de eventos se realizan principalmente con la finalidad de motivarnos para continuar con los proyectos, para fomentar las relaciones entre bordadores de todo el mundo, el poder conocer a otros bordadores que estén bordando proyectos similares a nosotros o que estén dentro de estos planes, ¿no? Entonces, es como bordar juntos en la distancia. Y uno de estos eventos es el Cross Stitch Camp 2021, donde es como si estuviéramos todos bordando ahorita en esta época de estos meses de verano, y que estuviéramos así como que en una noche, así en pijamada o disfrutando a la luz de la luna. ¡Ah, qué romántico! Y bordando juntos un proyecto. Y la idea es, en el mes de junio, de julio y de agosto, empezar tres proyectos. El que comiences en junio, pues terminarlo en junio. El que comiences en julio, terminarlo en julio. El que comiences en agosto, terminarlo en agosto. Y la idea es nuevamente motivarnos, estar bordando juntos, estar compartiendo sobre todo a través de Instagram, con el hashtag Cross Stitch Camp o Cross Stitch Camp 2021, estos avances y sentir esta cercanía con bordadores alrededor del mundo. Entonces yo dije, bueno, a mí no me dicen dos veces, vamos a empezar un nuevo proyecto. Y la idea de este proyecto del mes de junio, nos pedía la organizadora, que es Colorado Cross Stitcher, nos pedía escoger un bordado donde pudiéramos nosotros, donde nos sintiéramos motivados, estuviéramos inspirados por este bordado. O sea, escoger un bordadito que nos motivara y nos inspirara. Entonces yo decidí escoger un sampler, que ahorita me tiene muy motivada y muy inspirada el tema de los samplers. Este es un sampler de Victoria House Design, que se llama All We Need Is Love. Imprime aquí las hojitas. Y este es un sampler muy bonito, es un sampler pequeñito. Y les decía que la idea de este primer diseño en julio es buscar un proyecto que nos inspirara y que nos motivara. Entonces yo decidí escoger este diseñito porque me inspira mucho el hecho. Este sampler fue un regalo de la diseñadora que se puso en contacto conmigo en Instagram y me ofreció este diseño de regalo. Entonces me emociona mucho cómo nos acerca esta afición, este amor por los hilos, por las telas. Y cómo una bordadora mexicana, en mi caso yo, puede estar tan cerca de una bordadora y diseñadora rusa. Y cómo nos conectamos. Digo, estamos literalmente al otro lado del mundo. Y es este amor por el punto de cruz, por los samplers, por estos diseños tan clásicos, crean estos puentes de comunicación. Entonces se me hace, y se me ha hecho siempre, una cosa muy admirable, que fue uno de los motivos por los que empecé este canal y por los que tengo estas redes sociales dedicadas al punto de cruz, el generar estos lazos en la comunidad. Entonces eso es algo que siempre me inspira, que siempre me motiva. Y dije yo, bueno, este es un diseño que me encanta, es un diseño muy bonito. Y aparte trae esta carga emocional de ser un regalo de una diseñadora hacia mí y de tener este espíritu de unión, de unidad, de estar bordando un mismo proyecto en la distancia. Y decidí utilizar hilos CXC, que son estos hilos de poliéster. Y tiene unos colores muy, muy bonitos, muy clásicos de sampler. Estos colores mostaza, olivos, los tonos de rojo, que son como muy clásicos de los samplers. Y escogí esta tela que varía un poquito hablando de lo que veníamos platicando, de cómo tomamos un proyecto y lo personalizamos. Entonces, en lugar de utilizar el color clásico del beige, que inclusive ella en su tela utiliza una, es un lino que tiñe con café y con té. Yo decidí utilizar esta tela, que es mucho más fuerte, mucho más olivo, pero la cual creo que coordinan muy bien los colores amarillos, los colores mostaza, y los colores rojos se destacan muchísimo. Entonces, aquí estoy yo comenzando con este proyecto, que va a ser mi participación en el Cross Stitch Camp del mes de junio. No sé si vaya a participar con un proyecto nuevo en julio y en agosto, que yo creo que sí. Pero la idea, pues en este mes de junio, será terminar este proyecto y mi chate live. ¿Ustedes creen? No lo sé. Entonces, aquí están los hilos, la tela, el diseño que es precioso, y pues es mi comienzo para junio, bordando, unidas con otros bordadores y bordadoras a través de esta actividad que les digo que finalmente son actividades que buscamos para motivarnos, para abordar juntos, porque aquí, encerraditos en nuestro cuarto de costura, a lo mejor pensamos que es una actividad en solitario, que es un hobby muy personal, pero estamos unidos por este hilo conductor. Entonces, es otro de los pequeños detalles que tiene este proyecto, que Carlitos me ayudó a marcar mis hilos para este bordado. Entonces, también tiene ahí su participación el Carlitos, el Carlitos Santo. Y bueno, este es mi reporte de estos días, que les digo que había estado un poquito alejada, y se hace más difícil retornar, como que se chivea uno, decimos aquí en México, nos da pena regresar, ¿qué va a decir la gente? Un vasito de leche, bueno, una tacita de leche. Como que entre más dejamos este espacio sin grabar, nos va costando trabajo más en lo que se arranca. Entonces, dije, no, 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 dejen. Paso a saludar a la muchachada, a mis amiguitos y a mis amiguitas bordadoras, dejándoles un saludito. Aquí sigo, bordando poquito, pero todavía bordando. Y les dejo todo mi cariño, cuídense mucho, cuiden a sus familias, borden mucho, feliz bordado, y hasta la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!